Buenas Hola bloqueados, hoy os traigo un tutorial un poco como decirlo La primera vez que un jugador entra en Minecraft lo primero que veis son los árboles, las criaturitas, los pollos ¡Pollo! Pero... Lo segundo que un jugador piensa es ¿Vale? ¿Aquí que se hace? Y en el momento en que voy a hablar del oro, de los diamantes pues dice, ¡Hostias! ¿Yo como consigo diamantes? Vale, esto va a ser un mini tutorial acerca de la E una manera bastante segura y efectiva de conseguir diamantes Entonces vamos a necesitar algunas herramientas Probablemente un par de cubos de agua Probablemente un cubo vacío y una buena pila de antorchas que no me acuerdo dónde están ¡Ay por dios! ¡Qué inutilidad! Aquí Aquí me va a salir una antorcha pero bueno, vosotros tendréis que bajar con un buen puñado de ellas Entonces Punto uno, hay que empezar a bajar ¿Desde dónde empezamos a bajar? ¿Desde el alto de la montaña? ¡No hombre, no! Nos vamos cerca de costa donde estemos más bajo Por ejemplo Por ejemplo, por aquí Entonces Si pulsáis el F3 ¡Rras! Os va a salir una ventana con bastante información Y a la izquierda del todo a la mitad hay tres números hay X, Y y Z Si os fijáis X varía muy rápido cuando avanzáis hacia los lados en una de las orientaciones Z avanza muy rápido cuando avanzáis en horizontal en la dirección contraria Y cuando saltáis Y cambia Veis que en Y también dice Aquí dice 63 y pone Fitpos que quiere decir posición de los pies 64 con 62 posición de los ojos Eso que nos está diciendo Nos está diciendo a qué altura desde el nivel 0 del mundo estamos ahora mismo Estamos a 63 que es justo al lado de costa Entonces para encontrar diamantes hay que bajar hacia abajo a saco hasta una altura en torno a los 10 o 12 Luego os lo explico en más detalle Por ahora vamos a bajar Una manera muy efectiva de bajar es haciendo una escalera en caracol que básicamente consiste en romper los dos bloques en los que tú entrarías y el siguiente abajo y bajarte al hueco Girar 90 grados y repetir la jugada 1, 2, 3 1, 2, 3 acordaos de poner la antorcha de vez en cuando 1, 2, 3 ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues esta es una manera segura de bajar Yo como estoy en creativo podría agarrar y bajar en vertical ahora mismo Voy a quitar esta pantalla de información que por ahora nos hace falta Yo podría bajar a piñón fijo hacia abajo perfectísimamente pero es que yo al estar en creativo si al romper debajo mío aparece una cueva solo tendría que pulsar salto dos veces para no matarme Un jugador que está en la partida normal si baja hacia abajo a piñón fijo tiene muchas probabilidades de acabar con sus pies en un lago de lava o en una cueva de una altura lo bastante grande como para matarle o por lo menos para hacerle daño y tened en cuenta tened en cuenta que estáis bajando en vertical hacia un sitio que está a oscuras con lo cual os estáis arriesgando a que no solo caeros a una cueva y medio partiros la pierna sino encontraros rodeados de esqueletos arqueros de zombies de creepers o dios sabe que hay más puede haber ahí abajo Vamos a seguir bajando hasta que altura bueno hay unos frikis que saben hacer cuentas muy buenas y que estudian cosas como matemáticas estadística y demás que estudiaron este problema y llegaron a la conclusión de que la mayoría de los diamantes se pueden encontrar si uno desciende a una altura entre 10 y 13 porque por la manera de repartirse los diamantes por el tamaño típico de la beta que es un un bloque de 2 de alto o de 3 de alto en la mayoría de las ocasiones pues si bajáis hasta esa altura y hacéis un túnel tenéis muchas probabilidades de tocar una de las betas o bien por arriba o bien por abajo o bien atravesarla hay casos aislados como decirlo así a veces el generador mete las betas de diamante enterradas en la capa de material indestructible que hay un poco más abajo si vosotros seguís bajando os vais a encontrar esta piedra esta capa de piedras de aquí estas piedras en creativo yo las puedo destruir pero en una partida normal este material es indestructible y este material os está diciendo que estáis casi 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 en el borde inferior del mapa y que no podréis continuar rebajando aquí estamos a una altura de 3 sobre el nivel inferior notáis además que se ven unas chispas de humo que salen de abajo y realmente pues si seguiremos cavando hacia abajo pues saldríamos por la parte inferior del mapa y nos caeríamos si nos dejara atravesar que en una partida normal no nos va a dejar a ver hay que bajar hasta aquí abajo hasta esta capa no hay que bajar hasta una altura en la que y diga 10 y subís un bloque más 11 los pies deben estar a la altura 11 ¿por qué? porque a la altura 10 se forman lagos de lava entonces vosotros os ponéis a cavar y si por lo que sea hay un lago de lava no os vais a encontrar con él a la misma altura que vosotros sino un bloque más hacia abajo por lo tanto no corréis riesgo de que os inunda el 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 túnel de lava entonces la cosa es hay que hacer túneles partiendo de donde hayas llegado a esa altura los vais a iluminar para que no salgan bichos básicamente ponéis a la altura del suelo en el último bloque que veáis iluminado este ponéis antorcha esa es la manera de avanzar lo más posible con las con la luz de las antorchas vosotros vais andando y en el último bloque que veáis que está iluminado ponéis la antorcha entonces yo aquí he hecho túnel en línea recta lagazo entonces con esto habéis cubierto una distancia en línea recta ahora lo que hay que hacer es a partir de este túnel abrir túneles laterales llegáis y partís de aquí ta 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 así empezáis el último bloque que veáis iluminado ras antorcha el último que veáis iluminado antorcha y así hacia delante bien cuando llegáis a una distancia prudencial si no habéis encontrado nada dais media vuelta os venís un poco hacia acá y abrís otro túnel ¿a qué distancia? bueno los frikis estos con los números la mano y tirando estadísticas han llegado a la conclusión de que el mayor rendimiento de diamantes encontrados en comparación con bloques picados se obtiene dejando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis metros de separación entre túnel y túnel esto para mí es una burrada a ver los diamantes típicamente están en unos yacimientos que miden unos cuatro o unos tres metros de ancho entonces yo tiendo a hacer túneles o a dos para coger cualquier material porque vas a ver el material por los dos lados o a cuatro porque las probabilidades de encontrártelo son bastante altas como para que merezca la pena apartarse esos cuatro metros sólo si de verdad estoy yendo a por cantidades grandes de materiales y de cualquier material entonces me compensa usar el método de separación de dos bloques por el medio entonces pues típicamente vamos a ver y vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Y acabamos de encontrar el primer diamante. Rompemos por alrededor. Hay que destapar la beta. Asegurarnos de que no hay lava alrededor, que ponga en peligro la recogida de material. Rompemos por alrededor. Rompemos por alrededor. Rompemos por alrededor. de diamantes. Tenemos tres por este lado, tres por este otro lado, seis diamantes. ¿Que queremos repetir la jugada? Nos volvemos al túnel central. Avanzamos la distancia reglamentaria. Yo había dicho dejar cuatro metros. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En el quinto metro abro. Y volvemos otra vez a antorcha al principio. El último que habéis iluminado, ¿le podéis antorcha? Aquí se ha visto súper claro. ¿Veis? El último bloque claro antes del primer bloque oscuro. Ese es el último bloque iluminado. Vale. Detalles de esta técnica. Acabamos de encontrar otra beta. Lo mismo. Limpiamos el rayador. A ser posible sin picar debajo de vuestros pies, no como yo acabo de hacer. Esta es más pequeña pero la hemos encontrado igualmente. En cada pedazo de 16 por 16 metros vais a encontrar un grupo de diamantes de estos. Si encontráis un grupo de diamantes, básicamente no os molestéis en buscar en 8 metros a la redonda. Estadísticamente. Podría coincidir de que hubiese una beta 4 metros más hacia acá. Sería rarísimo. Podría coincidir. Vale. Pero por lo general, si aquí encontráis diamantes, hasta más o menos esta distancia de la redonda no vais a encontrar otra beta igual. Acordaos de ir iluminando la cueva. Bastante peligro tienen las minas como para encima llenarlas de esqueletos. Atención a los sonidos de fluidos. En este caso es un río de agua. Pero podríais notar un goteo de lava desde justo encima. Podríais notar algún problema por el estilo. Mucho cuidado. Un, dos, tres, cuatro. Antorcha y pa'lante. Antorcha y pa'lante. ¿Por qué ponemos las antorchas abajo? Bueno. La antorcha provoca un nivel de iluminación. Pongamos que es un número redondo. Diez. Por cada bloque que nos alerjemos. Bloque en tres dimensiones. Este espacio de aire, por ejemplo. Cada uno de esos espacios. La luz va a disminuir un punto. O sea, si aquí tenemos diez, aquí sería nueve, ocho, siete, seis, cinco. Si en vez de ponerlo aquí a la altura del suelo, lo ponemos aquí arriba. No solo avanzamos los nueve hasta aquí, sino uno hacia abajo. Con lo cual le estamos restando un punto de fuerza a la antorcha. A menos que os sobren las antorchas y tengáis esto realmente sembrado de ello. Si estáis usando la técnica de la antorcha en la esquina, pues ponedla en el suelo porque vais a avanzar un poco más. ¿Por qué hemos elegido altura once? Eso ya lo he dicho. Por la lava, que hay altura diez. ¿Por qué me repito? Porque a esto le voy a meter un fast forward luego que me voy a quedar solo. Otra manera que tenéis de hacerlo es, en vez de iros hasta allá, contáis aquí una, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, y para acá. Media vuelta hasta que lleguéis al túnel otra vez. Es distinto de lo que yo hago normalmente, pero bueno. Y aquí tenéis demostración. Lago de lava. Si hubiésemos picado altura diez, o sea, con los pies en altura diez, ahora tendríamos lava entrando en el túnel. Yo aquí estoy con el modo creativo, estoy picando a toda velocidad. Y estoy picando a ráfagas. Pero si sois de los que va con el pico y dejáis apretado y vais caminando hacia la pared, acordaos de ir apretando mayúsculas izquierda. Para que si os encontréis con uno de estos, os quedéis en el borde en vez de caeros a la lava. Otro yacimiento. Otro yacimiento. Entonces, os acordaréis de que os dije de traer un par de cubos de agua. ¿Para qué? Para situaciones como estas. Aquí yo he podido bordear por el costado, pero si no hubiese podido, tiro el cubo de agua. Lo convierto en obsidiana y esto ya es seguro para transitar. ¿Qué ha pasado aquí? No hemos hecho caso de la pista. Está goteando desde el techo, está goteando agua. Mucho cuidado aquí al picar, porque agua a estas profundidades significa río submarino. Río subterráneo, perdón. Y un río subterráneo puede arrastrar enemigos desde más arriba hasta esta posición. Entonces tú llegas aquí tan tranquilo, rompes y te cae un creeper en mitad de la cara que venía arrastrado por el río. Mucho cuidado esta pista, y si en vez de ser de agua es roja, lava, todavía más cuidado. Y ya está, en un momentín de vídeo pues hemos encontrado tres vetas de diamantes. Espero que os sirva la técnica y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!